La ley del Instituto Nacional Tecnológico consiste en que el INATEC absorbe a la Integna de Granada. Según los diputados, se va a promover y asumir nuevos retos para los jóvenes y viene a ampliar la cobertura de la oferta académica con programas y niveles metodológicos. Estamos dando no es que desaparece la Integna, la Integna va a seguir funcionando. No es cierto lo que se ha dicho, la Integna sigue funcionando tal y como está hoy. Inclusive ya inició el año escolar y seguirá siendo el centro más prestigioso en Granada. Lo único es que hoy se articula en una sola institución que se llama Tecnológico Nacional. Pues para decir clarito, no es que desaparece, no es que se va a despedir trabajadores, no es que desaparece absolutamente nada de las carreras que está desarrollando la Integna. Al contrario, se va a ampliar y se va a fortalecer la educación técnica en este país. Estas herramientas educativas nos hacen un camino de accesibilidad e incrementa en un corto plazo profesionales capacitados en las zonas rurales y urbanas, que ayuda a reducir la pobreza y crear sociedades justas. Con esta ley se dotará a la Integna un nuevo marco jurídico. Nosotros como miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte miramos obvio e importante que esta iniciativa se lleve a efecto. Es una iniciativa donde se va a promover y se van a asumir nuevos retos conforme lo exigen los tiempos, conforme lo exige sobre todo la sociedad nicaragüense. Estamos de acuerdo en que se tiene que fomentar el conocimiento, porque esto va a ayudar no solamente para el progreso del estudiante, sino de esa familia que necesita salir adelante ante los retos que poco a poco van día tras día encontrándose en la vida.